Bienvenidos señores, gracias por estar aquí en una nueva entrega. Hoy vamos a ver cómo calcular sorteos o loterías de 4 cifras. El método que vamos a ver a continuación es muy efectivo en este tipo de sorteos. Ya hemos hecho las estadísticas correspondientes y te traemos los mejores trucos para que usted pueda ganar. Recordando y aclarando que no promocionamos ningún sorteo en específico, no aseguramos que ningún método de cálculo de loterías sea 100% efectivo. Pero siguiendo estas recomendaciones, tus probabilidades aumentan. Vamos a ver algunas instrucciones, luego pasaremos a la pizarra para ver paso a paso cómo calcular sorteos de 4 cifras. El ejemplo que vamos a ver a continuación corresponde a la fecha 30 de julio del 2021. Este método aplica para todos los sorteos de 4 cifras. Vamos a tomar como base el resultado del sorteo Pega 4 Real del día 29 de julio para calcular los números del día 30. Para calcular loterías de 4 cifras elegimos el resultado anterior del mismo sorteo. A los números del 0 al 6 le sumamos 1 en una escala de 3. Por ejemplo, el número 0 es igual a 1, 2 y 3. Y a los números del 7 hasta el 9 le restamos 1 en una escala de 3 igual. Por ejemplo, el número 7 sería 6, 5 y 4. Si en una combinación a calcular tenemos el número 9 como primer y último número, se reconoce como número 0 y a partir de ahí le sumamos 1. Este método da como resultado 3 combinaciones. Combinación 1, que siempre debe empezar por el primer número del cuadro. Combinación 2, que siempre empieza por el segundo número del cuadro. Y la combinación 3, que siempre empieza por el tercer número del cuadro. Esta se publicará en la aplicación ya que esta última debe combinarse con la fecha correspondiente y cada sorteo en específico. El método que vamos a ver a continuación es para que usted lo ponga en práctica para sorteos futuros. Cada método que exponemos aquí es estudiado por varios días para entregarte las mejores estadísticas y actualización de nuestra aplicación de cálculos con cada nuevo método. A continuación pasaremos a la pizarra para ver el desarrollo de los cálculos. Bien, aquí tenemos los números del día 29 de julio, que es el resultado que voy a tomar como ejemplo para que usted aprenda cómo calcular sorteos de 4 cifras. El cálculo que voy a hacer corresponde para el sorteo Pega 4 de la Lotería Real. Este sorteo solo tiene un sorteo por día, por eso vamos a tomar como base para los cálculos el resultado del día anterior. Pero si vamos a calcular un sorteo de 4 cifras con varios sorteos al día, como por ejemplo el PID 4 que tiene un sorteo al mediodía y un sorteo en la noche, entonces calculamos los resultados del mediodía para jugar en la noche y los resultados de la noche para jugar en el día siguiente. Recuerden que a este resultado a los números del 0 hasta el 6 le vamos a ir sumando 1 por cada cuadrito y a los números del 7 hasta el 9 le vamos a ir restando 1. El número 7 sería 6, 5 y 4. El número 0, el número 0 es igual a 1, 1, 2 y 3. Aquí tenemos el número 7 nuevamente que es igual a 6, 5 y 4. Y por último el número 6 que sería 7, 8 y 9. Bien, ya aquí tenemos los 12 números. De este resultado vamos a sacar dos combinaciones, jugada número 1 y jugada número 2. En la jugada número 1 siempre vamos a elegir el primer número del cuadro como primer número de la combinación y el segundo número del cuadro como primer número de la segunda combinación. Con el tercer número del cuadro tendremos una jugada extra. Esta se publicará en la aplicación de acuerdo a la fecha correspondiente y a los cálculos de cada sorteo. El siguiente paso es, de la primera línea vamos a sacar un número, el número que repite y si no repite ningún número sacamos el número más alto. De la segunda línea vamos a sacar un número también, el número que repite y si no repite ningún número también sacamos el número más alto, pero siempre dando prioridad a los números que repite. De la tercera línea siempre vamos a sacar dos números, el número que repita y también el número más alto. Si no repite ningún número pues sacamos los dos números más alto. En la primera línea repite el número 6, vamos a colocarlo aquí. En la segunda línea tenemos que repite el número 5, lo colocamos aquí. En la tercera línea tenemos que repite el número 4, lo ponemos aquí. Y recuerden que de aquí también vamos a escoger el número más alto que es el número 9. Bien, de estos 12 números ya sacamos los 4 números correspondientes para organizar nuestra próxima jugada. Y de estos 4 resultados vamos a hacer dos combinaciones, jugada número 1 y jugada número 2. Para organizarla vamos a usar la tabla de números pares e impares. En la jugada número 1 empezamos con un número par que es el número 6. A partir de ahí colocamos un número impar seguido de un número par. Colocamos aquí el número 6 que es el primer número del cuadro. Y en la jugada número 2 colocamos el número 5 que es el segundo número del cuadro. En la primera jugada el número impar que sigue es el número 5, vamos a colocarlo aquí. Luego seguimos con un número par que es el número 4, lo colocamos aquí. Y completamos con el número 9 que es un número impar. Y ahí tenemos la primera combinación. En la segunda combinación tenemos el número 5 como número impar. Combinamos con el número 4 que es un número par. Seguimos con el número 9 que es un número impar. Y por último vamos a completar con el número 6 como número par. Y ahí tenemos ya las dos combinaciones que vamos a apostar en el siguiente sorteo. Bien, antes de pasar con los resultados de ese día vamos a ver en un breve ejemplo cómo se darían jugadas con el número 0. Esto no tiene nada que ver con este ejemplo, es solo para que usted aprenda cómo vamos a calcular jugadas que en sus combinaciones tengan el número 0. Bien, vamos a borrar aquí. Y vamos a colocar un resultado cualquiera que nos pueda dar con 0. Vamos a ver por ejemplo 95, 69. Siempre que en cualquier combinación que calculemos aparezca el número 9 al principio de la combinación y al final este número se reconoce como número 0. Y a partir de ahí sumamos 1. Como por ejemplo en este cálculo, ahí tenemos el número 9 como primer número y también como último número. En este caso el número 9 se reconoce como número 0. Y a partir de ahí sumamos 0, 1 y 2. Y aquí el número 5 sería 6, 7 y 8. El número 6 sería 7, 8 y 9. Y aquí el número 9 otra vez, 0, 0, 1 y 2. Y como pueden ver el número 0 repite y podemos formar combinaciones con este número. Vamos a ver los resultados ahora del día 30 de julio en el sorteo Pega 4 Real. Muy buena suerte para ti. Primer número. 5 o segundo número. 4 o tercer número. 9 y nuestro último y cuarto número. 6. Felicidades a todos nuestros ganadores de Pega 4 Real. Como vimos, ese día este método dio una combinación perfecta para el sorteo Pega 4 de la Lotería Real. Pero esto no quiere decir que siempre tendremos resultados 100% efectivos. Recuerde que son cálculos de probabilidades. Un día se puede pegar con dos números, otro día tres números. Como puede ser que un día no haya ningún acierto. Lo importante es tener la disciplina en los cálculos y seguir las recomendaciones. Y con un poquito de suerte, esperar buenos resultados. Bueno mi gente, gracias por llegar hasta esta parte del video. invitarlo también a que nos sigan en nuestras demás redes sociales. Si no te has suscrito aquí a este canal, suscríbete. Y antes de irte, pulsa manito arriba. Y recuerda que muchos dan números, aquí te damos los trucos. Un abrazo y nos vemos en una próxima entrega. Un abrazo y nos vemos en la próxima entrega.